Gracias por ver el video Gracias por ver el video Directo, metaforico, con contenido Partamos en el año 82 Por ejemplo a mi ya me gustaba el rock Pero no había una escena Y me acuerdo de ropa vieja Me acuerdo de parafina Me acuerdo de gente que se hablaba Nunca lo acasó a mover Porque no había oportunidades Para demostrar su trabajo Los que tienen el bichito de la música No había mucha difusión Entonces cada uno por su lado Baja del centro Y empezó a encontrarse con uno Con otro Y los primeros momentos Fueron en el pool Del Johnny ¿Por qué no hiciste los flippen? No sé Pero era como Sonoma y Gomorra Porque era como Vaya que pides Permiso del centro A todos no le daban permiso Para ir al centro Como era un centro social de reunión En esa época Uno bajaba al centro En busca de todo Y nosotros nos juntábamos Como amigos Como se junta cualquier amigo Y haciendo música Intercambiando cassette Porque en ese tiempo No había celular No había nada Y se daba eso De que te acercás Y a una persona Sin conocerla Le metías ahí Bla, bla Te enterás Y de que Escuchás música Que a ti te interesaba Se conoce con él Con otra persona más Y a eso Va dando evolución A un grupo Que primero Fue arriba En los flippers En el segundo piso Durante hartos años Y sin saber nosotros Que se estaba gestando Al otro lado Digamos del mundo Una corriente Que era como Trash Y que ahora Le llaman la previa En esos años Se hacía en el centro Y donde podíamos acceder En ese entonces Eran los videogames Porque esa era Una plaza Donde nosotros calzábamos Y los videogames Empezaban a cachar Ya seres medios Generación perdidas Y de ahí Bajó al Al frente del Zíngaro Muchos años Ahí en la farmacia Y después abajo Afuera de la estación Y después empezamos a hacer una escena Digamos acá Donde casi no habían tocada Era más como El mito De que existían bandas De que las bandas mismas Tocaran No como ahora Que tocan más Que el mito Y ahí conocí a Pelago A Alan Al Alex Cadezón Venom Que ellos ya se juntaban En el centro Nosotros nos juntamos Afuera A Intercambiar disco Porque no es como ahora Que es fácil Costaba un mundo Conseguís un disco O sea Con suerte Te compras un usado Para comprarte uno nuevo Tenías que ir a Santiago Y todo el cuento Fuimos apasionados Por la cuestión Nos gustábamos Nos juntábamos Escuchábamos Y siempre Íbamos integrando algo Pero Nadie podía llegar Al grupo que teníamos Sin ser invitado Nosotros escuchábamos Péntara Negrosi Escuchábamos Veamos la revista Éramos Tech Trader Wolf era Tech Trader Ellos practican El death metal Ellos son El grupo ¡Vamos! Bueno Muy buenas noches Todos Necesitaremos Nuestra idea Que se llama ¡Ti! Se empezaron a hacer Así tal Yo recuerdo El primer recital Que yo Lo menos vi Fue menos En Quilpue En Santiago Estaba haciendo El Sudamerican Death Metal En el 85 Ya había Un recital Por ejemplo Malparaíso Pero cosas chicas Con bandas De la zona Nomás Ahí tocó Raz Bailen Masacre Y Pentagram Pentagram El clan Del Anton Resinelli De Crímen Tenías que considerar Que ahí La comunicación Era post cartas Y nosotros Dijimos No Vamos a dar algo bueno El Iron Sobre todo Empezó a Oye A la bola Y nos conseguimos Yo ir a la Wilson Y ahí No me recuerdo Si con el medio Mi hijo O de otro amigo Nos conseguimos La sede La Wilson Fue como una broma Fue creciendo Fue creciendo Veamos Entonces Tú te encargas de esto El otro Se encarga de esto Conseguimos la sede Y con el ¿Sabes cómo te explico? Con el peligro De lo que es hacer un recital Masivo Con el tipo de gente que hay De todo tipo Pero a mi hijo Oye Oye Yo quería traer La masacre Oye Oye Que el goce Tiene mucha fe Al revés de mi Que yo siempre Como que pienso Que las guayas No van a resultar Y el loco me manda Me dijo Tengo una banda nueva Loco Que está marcándola Que está marcándola En necrosis Vamos ¡Arriba! 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 ¡Los más! ¡Los más! ¡Los más! Ahí llegó necrosis No caché Porque la necrosis Ya salió en salvaje Antes ¡Jajaja! Caen son Eh Se tiene cualquier fe Y mueve a los gües Y las hacen las gües Hace que resulten Y de ahí decidimos hacer el necrometal 2 que fue llamada Cicirondóa en Unipán. Los patrón me dijo, bueno, necrometal en el centro de Yalipana. Y ya está, bueno, por ni un lado, por ni un lado. Y la guá fue un éxito rotundo. Fue increíble cuando bajó el tren. Cuando viene el tren, esos antiguos, y se bajan, pero miles de escenas así. Y el centro que estaba aplanado de gente, oh, qué raro la gente miraba, qué pasa, no hay termina el agua. Era las primeras veces que venían bandas de Santiago a tocar a Región. Por lo mismo que en Santiago también necrometal tiene como un nombre súper importante. Y en realidad, y para todos los pueblos metaleros que son más o menos estudiosos del tema, saben qué es así porque... Y no era que venía una banda, venían dos, tres bandas, cuatro bandas. Y eso también era como una hueá mágica porque yo no sé bien cómo era el contacto. El contacto que hacían, era como una, ya, hoy vamos a hacer una tocata, acá te pagamos y chao. Y lo bueno es que venían, ¡ay! Venía, no sé, una cantidad considerable de personas a ver una tocata, que te ve, ¿no? Igual era algo que nosotros no lo pensábamos. Nosotros pensábamos entre Villa Alemana, Kilpue, que te ve, que te ve, que te ve. Pero no quiero negar todo, po. Nunca imaginaba ser un festival sin conocimiento técnico. Cero... 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 Prazo unido. Cero equipo... De Backelein. Y toda la gente que... Que vivió ese Rosital... No llega a la armonia, po. O sea, como lo más grande que... No, les va a meter al Villa Alemana y es como una cosa muy unida. Había una... Yo diría como una amistad verdadera entre la... Entre la gente. Porque en otros lados como que había escenas, pero existían muchos celos entre ellos y malas ondas. Fue como un reinado sobre las otras especies de animales o fauna de Villa Alemana. Es parte de la mutancia del guambi alemanino que... En pro de hacer una hueá entre todos... Deja de lado esa estupidez de rencores y rencillas hueonas. Claro. Va lo bueno. La que plantó la semilla y hacer cosas fueron los metaleros. Los que fructiferaron fueron otro tipo de banda. La gente de otros estilos musicales se dio cuenta de que se podían hacer tocatas. De que se podían organizar cosas y que funcionaban como eventos. Era como una demostración práctica de que con muy poco se podía hacer algo interesante. Ya la gente se... Como que de cierta forma la gente que tenía como la edad de nosotros, un poco más chico, se empezó a interesar por algo más rebelde que lo que estábamos mostrando nosotros. Y así fue como de eventos netamente metaleros se empezaron a hacer otras cosas como más alternativas. Yo creo que abrió una brecha y un nuevo aporte al universo musical fue que permitió más... Abrir un poco los horizontes de la música. Ya no... Ya no era lo que tú escuchás solamente en la radio, sino que había caída para... Para gente que construía música a su manera. Y en definitiva eso había la posibilidad de que salieran otros estilos en realidad. Entonces a raíz de eso, nosotros empezamos a juntarnos con otro tipo de gente. Y esa gente empezó a derivar a otro cuento y nosotros empezamos a visitar otro tipo de casas, otro tipo de carretes... Y entre medio hay algunas tocatas que no tenían como nombre específico, pero que no eran ni brutal party, ni fiesta de la chicha, ni micrometal. Las que se hacían... Bueno, Sumo Cover es un ejemplo único, que fue solo esa vez. Están las de los derechos humanos debajo del progreso. Música Música Pero todo partió ahí en esa sede. La Brutal Party puntualmente se gesta por sacarle provecho al recinto de acá al lado. Y nosotros llegamos por el carreto. Que justo se da la coyuntura de que los dueños volvían a Estados Unidos y dejaron a una persona que era como... Que cuidaba ahí y que se hacía cargo de la propiedad. Que era la tía Chávez y el tío Jaime, en paz descanso. Entonces ahí había una combinación de sonidos, bandas muy diferentes. Había garage room, piscinas, casi inmensas. Era un sueño en vida. Podía tocar Villanobana Rock y los demás eran diferentes estilos. Y un buen día estando ahí, que no sé quién. Y motivado por, no sé, por documentales extranjeros donde las típicas casas que vuelvan para hacer hueé o así. Después, después se derivó a la casa de la Poli. Y le preguntaba a la tía Chávez, onda un poco con miedo porque yo sabía lo que conllevaba todo eso. Como era una cosa diversa, o sea, no era lo mismo los eventos de nosotros. Que tú nos podías invitar, no sé, a tu amiga o a tu amigo en la cuestión porque era ya más brutal. Vieron la pasada inmediatamente, me les fascinó la idea. Vendieron creo que algo y los vendían algo, ¿no? Preparaban unas papas fritas en la cocina. Se financiaban. Inteligentemente se iban a supervisar a los seres que ingresaban al recinto. Tocaban Belia, el Fricondio. Y tocaran bandas extremas con bandas nuevas. Vieron a ver arroz, que era más pan. Me encuentro muy aburrido, yo no sé qué hacer. Estoy harto, estoy perdido, voy a enloquecer. El dolor de cabeza me tiene definido, quiero desaparecer. Salgo de casa, camino sin sentido, siento que voy a caer. Quiero algo, uso algo, que me saque de esta situación. Y llegaban gente de todo estilo. Siendo que al principio la Brutal Party fue por el nombre, era netamente como metalera. Pero después cuando metimos a Floripó, no le llamaba la rock, se empezó como a diversificar. Se vio como un puente de enlace con gente que no le gustaba incluso el rock. Y que llegaba ahí y cachaba que en realidad no nos juntábamos solamente a escuchar música. Sino que nos juntábamos realmente a construir una serie de otras cosas más. Y en eso también nos íbamos renovando. Y al pasar de fiesta Brutal Party se nos ocurrió un día hacer chicha. Que es como una costumbre bien del interior aquí. Donde toda la gente se juntan, ricos, pobres, a hacer chicha. Y hay una comunión como legal entre la gente. Entonces esa cuestión la ocupamos también. Y entre nosotros nos renovamos y dijimos, pobres, vamos a hacer chicha, mierda. Y toquemos rock and roll. Hicimos tantas chichas que nos dimos cuenta que no las habíamos vuelto a tomar todas nosotros. Tan bien, po. Hicimos 200 litros en una, po. Había que hacer algo con las chichas. Y todo era espontáneo, casi accidental, te diría yo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. El ójeo de toda la gente que se unió yo creo que fue la micro. Ya cuando vino Floyd Bond ya como más masivo y haciendo tocata en la micro ya llegó mucho más gente. Igual que Brutal Party estaba el lugar y estaba la persona indicada como Juaco que permitía que cosas así ocurrieran en su territorio. En una micro de turismo Mercedes Benke la dieron de baja de recorrido largo entonces quedó para destino urbano. Como yo de cerca la micro llevaba mi equipo empezó a escuchar música, a meter bulla y empezó a concentrarse en la cantidad de gente siempre del fin de semana llamó la atención de mucha gente empezó a llegar gente de otro lado. Entonces la micro ya después igual la dieron de baja y la vinieron a dejar acá porque esta micro está en un pasaje y era una micro más grande que una micro normal. Y Juaco tuvo la visión y dijo ¿sabes qué? Como que no estamos cayendo todo dentro de la micro. Y en el pasaje molestaba la vinieron a dejar acá porque había espacio. Antes que nosotros ocuparon la micro debe haber estado como más de un año que estuvo nomás. Hasta que salió la idea. Entonces después la micro acá le sacamos los asientos, dejamos el espacio grande y hicimos allá al frente del escenario para que tocaran los grupos. Pasen la escoba al techo. Hay que dejarlo si no pasa nada. Bueno, aquí trabajamos. Pero no me tiréis a mí. El polvo culiao se levanta. No, así no. Hay que hacer un sitio. Como la gente no está muy encima. Hay que estar mejor en el suelo. Está mejor en el suelo. ¡Cáchate! ¡Suman acá a mí! y salen. Se creó un espacio abierto y libre, en el sentido de que aquí podíamos hacer lo que queríamos, nadie nos iba a molestar, no teníamos que pedir permiso, y empezó a salir solo todo lo que es de la música. Como que fue como un mes por otro que empezó así como el evento, todo el fin de semana. La micro fue como un polo nuevo que apareció, no sé, quizás yo en ese tiempo ya no estaba tan comprometido con hacer cosas, le dije que otros también hicieran su, o que otros, otra parte de esta tribu no se empezaran a hacer sus propias fiestas, y en realidad fue como una renovación de generación quizás, donde llegaron gente de otras edades, incluso más engrupidos. de esta tribu no se le dejaron siquiera. ¿Me dejáis ahí a mí entonces? ¿Descayén? ¿Ah? ¿Quién le dijo lo que quiere cambiar de estilo? ¿A ver? ¿Eh? ¿Ah? ¿Qué pasa para para arriba? ¡Ven, venga, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Es un comentario. Es una cosa así... Si nos gusta la música y tenemos afinidad por una cosa, hacerlo vos. Porque como venían las bandas de Santiago a tocar acá, a un pueblo chico. Y en especial que disfruten de lo mejor, ojalá que puedan disfrutar de la música que hago yo también. ¡Eso, bueno! Y feliz de encontrarme con la gente que hayan vendado una avistad suelentemente eficaz y exacta. ¿Ok? ¡Ok! ¡Ajá! 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 Y venían y se dan cuenta que, claro, era un pueblo chico, pero los carretes eran grandes, demasiada distorsión. ¡Ajá! 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 También se van generando como mitos. Entonces, lo que se cuenta después es parecido, pero la cosa se va agrandando. Entonces, querían ver qué era esto. ¿Por qué sucedía acá? ¡Ajá! 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 Música Videos con tocatas de la floripondia, tocatas de metalera, tocatas de hip hop, tocatas punky O sea, no solamente tocaban, después cuando se dieron recetar, tocaban de todo, y todo tranquilo, mirá, todos se aceptaban. Casi todo lo que hacíamos era relacionado directamente con la música, era una expresión artística, no era una actitud así como para llamar la atención de los viejos, que era la cacha de la espada, era música, no era así. Era más importante hacerlo que pensar en los atados que podía traer. La gente que estaba autofinanciada sus propias cosas, o sea, hacía eventos culturales, se juntaba, juntaba una partida gigante. Todo estaba en las manos de nosotros, eso es lo bueno, en las manos de nosotros, no estábamos nosotros en manos de nadie, o sea, si lo queríamos hacer, lo hacíamos, y se hizo. Buscábamos la mutancia, no andábamos buscando salir a bailar. Realizábamos porque siempre hacemos nada más al aire libre, hay pasos físicos, y nos gusta así estar en el lugar. Buscábamos las weas que nadie buscaba en realidad, que era como lo extraño, cosas que en esa época, más que ahora, eran vistas como con súper malos ojos. Y de ahí que la mutancia nos ha unido, a todos. Tuviste cerca de pintores, o gente que tenía que ver con arte, o gente que tenía que ver con música, ¿eso te motiva? El centro todavía está dividido, digamos, con el sector taquillero, con el sector ya más underground, que venía de años atrás. Fue importante el cerro en nuestra juventud, en nuestra adolescencia. Que de pasar del aburrimiento a hacer música, tiene su punto cierto. Que de pasar del aburrimiento a hacer música, tiene su punto cierto.